Hombres por los aires, patadas voladoras, lucha ras de la orara contigo, el único, el original, el imitado pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz para Lucha Libre Online. Seis historias en el Coliseo Emilio Ejeique Humacao en juicio final. Oígame, siete décadas en la lucha libre a sus 76 años, el Invader número uno hace historia en el récord Riggines de la lucha libre convirtiéndose en el campeón mundial más longevo en la lucha libre a sus 76 años. Anoche en el Coliseo, casa llena, el público fue a ver el Invader número uno cuando salió por la cortina. Eso se quería caer, tiró un tope por la segunda cuerda, ese puño al corazón se lo aplicó a Maniferno y se llevó la victoria para convertirse en el campeón mundial. Queremos felicitar a José Huerta González, el Invader número uno, por ese título y por ese triunfo que se lo dedicó a la fanaticada pero muy especialmente a sus hijos que estaban con él anoche celebrando esa gran victoria. Está pendiente aquí a Lucha Libre Online. Recuerda, en Lucha Libre Online, llama a tu vecino y a tu vecina.